Tenemos un triángulo y queremos dibujar un rectángulo equivalente a este triángulo. Es muy sencillo. El área del triángulo es base por altura partido por dos. El área del rectángulo, base por altura. Así que, si la altura del rectángulo es la mitad que la del triángulo, sus áreas serán iguales. Así de fácil. Vamos a buscar, por lo tanto, la altura de este triángulo, la vamos a dibujar. Ahora, podemos hacerlo con el compás, con la escuadra. En este caso lo vamos a hacer con la escuadra. Vamos a coger la escuadra. Ajustamos al lado hasta que el otro lado coincide con el vértice y desde aquí vamos a trazar una perpendicular. Y este segmento de color verde será la altura. Trazamos la mediatriz de esa altura. Muy sencillo. Tomamos de nuevo el compás. Llevamos la punta a uno de los extremos de esa altura. Por ejemplo aquí. Llevamos la mina más cerca de A que de ese punto donde hemos pinchado. Y desde aquí vamos a trazar un arco. A lo largo procura que no se te quede corto. Con la misma amplitud, y esto es lo más importante, vamos a pinchar en A. Y desde aquí vamos a trazar un arco que nos corte el anterior. Unimos esos dos puntos de corte y ya tenemos la mediatriz de la altura. Hazla larga. Mejor alargarla. Borramos las líneas auxiliares. Y desde C y desde B vamos a trazar perpendiculares al lado CB. Ya conoces muchos procedimientos para hacerlo. Voy a utilizar por ejemplo la escuadra. También podrías hacerlo con el compás. Ajusto a esa mediatriz un lado de la escuadra. Y desde aquí trazo una perpendicular al lado BC que pasa por B. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Obtenemos los puntos que vamos a llamar D y E. Y uniendo esos cuatro puntos habremos obtenido el rectángulo que estamos buscando. Y ya solo nos quedará unir esos puntos. Así de fácil. D con E. E con B. B con C. E y C con D. Observa que la base de los dos polígonos es la misma. Y la altura del rectángulo es la mitad que la altura del triángulo. Por lo tanto, sus áreas son equivalentes. Podemos hacer una comprobación muy sencilla. Fíjate en este triángulo. El área de este triángulo es igual al área de este triángulo. Este trocito que le hemos quitado aquí al triángulo se lo hemos puesto al rectángulo. Vámonos al otro lado. El área de este triángulo es igual al área de este triángulo. La parte blanca es la parte común. Y fíjate, intercambiando esas partes amarillas, nos da que el área de los dos polígonos es la misma. Recuerda que aquí el paso clave es trazar la mediatriz de la altura del triángulo. La parte común es el área de este triángulo. Y la parte común es la parte común. Gracias.